Bueno, pues aquí os quería mostrar en esta ocasión que si por... Bueno, lo primero que tendría que hacer es pedir disculpas porque me dijo mi amigo del foro de Fonjardín, José Albacete, la incompatibilidad del frutal de hueso sobre... O sea, perdón, sobre... Injertando al injerto asiático, que en realidad es una variable del injerto a Corona, que no iba bien, pero bueno, os quería sacar esto por si alguien, por culpa de que haya visto un vídeo mío hace años, ha hecho ese tipo de injerto en un frutal de hueso, os voy a mover un poquito arriba y abajo porque como estoy ciego no sé lo que sale. Ya me disculparéis, espero no marearos mucho con el movimiento. Pero que os quiero decir que este le injerté yo hace años, pues no recuerdo ahora mismo, pero puede ser que haga seis años o siete, no recuerdo. Y aquí siguen. En este en concreto, que es un nectarino franco, nacido de semilla, no ha fallado nada de nada. Tiene diferentes variedades metidas. Ha sido de los pocos árboles que he dejado en mi finca, unos 15 o 20. Y ya digo, si por culpa de algún vídeo mío que aconsejaba yo injertar con injerto asiático, alguien injertó y bueno, por lo que se ha decidido no quitarle, o recientemente ha hecho el injerto, pues si por casualidad verían este vídeo, que oye, yo esto es lo que os puedo compartir, compartiros la experiencia de que este tiene varios años y de momento en este no ha fallado ni una sola rama. A ver, que ya digo, que lo más lógico será hacer lo que dice nuestro amigo José Albacete, pero bueno, si sois, como digo yo, vídeos normalmente compartidos por mi parte para gente que se inicia, pues que si, ya digo, esto es lo que yo os puedo aconsejar, no significa esto que el vuestro vaya a durar varios años, a lo mejor se os muere, pero nada más quería compartir la experiencia, ¿de acuerdo? De que este tiene ya varios años y ya digo, en la poda no os fijéis mucho, porque yo, claro, como lo hago a ciegas ya, posiblemente estará que dar a pena verlo, ya nada más será que os quedaseis con el detalle ese, ¿de acuerdo? De que en este caso, por el motivo que sea, no ha fallado ni un injerto, no sabría deciros por qué, pero la compatibilidad en principio está siendo buena, ¿vale? Pues nada más que eso, que paséis un buen día y hasta la siguiente.